Un bolígrafo y un lápiz cuesta 1,50 euros. Si el bolí cuesta 20 céntimos más que el lápiz, ¿cuánto cuesta cada uno? Entonces, ¿cómo son los pasos? Incógnitas. Aquí tengo dos incógnitas, ¿no? Que son lo que me cuesta el bolí y lo que me cuesta el lápiz. ¿Sí o no? ¿A qué le llamo X? ¿A lo que me cuesta el bolí o lo que me cuesta el lápiz? No, los dos no cuestan lo mismo. El lápiz es el bolí y el bolí X más 20, ¿no? Muy bien. Luego, planteamiento. El planteamiento es traducir lo que pone el enunciado en una ecuación. Un bolígrafo, X más 20. Y un lápiz, ¿qué signo tendría que poner en medio? Cuestan. Cuestan el símbolo igual, 1,50. ¿Ya está? Mal. Muy mal. Muy mal. ¿Por qué está mal eso? Qué malo soy. Os pillo cuando me da la gana. ¿Por qué está mal? Porque aquí estoy trabajando en céntimos y aquí en euros. No puedo trabajar en unidades distintas. Claro. Entonces, ¿qué pongo aquí? Muy bien. Muy bien. Esto quedaría. Y ahora, resolución, ¿no? Sí. ¿Y no hay un paso que sea comprobación? Sí, pero no. No te he escuchado. 65. Entonces, el lápiz costaría 65 y el bolí 85. Y efectivamente lo compruebo, 65 más 65, 150 céntimos, que es 1,50 euros. ¿Vale?